Hola. Hola, bienvenidos al canal de Enzo. Hola. Ahora puedes hablarle a tu público, a tus seguidores. No, quiero ser famoso, por cierto, cuando yo soy el guiándin. Y también ser famoso con una pica de oro de youtuber. Y ser mellico, por cierto. Esto es todo lo que voy a decir. También voy a hacer videos, por cierto. ¿Y tus videos de qué van a hacer? De encontrar pandas. ¿Encontrar pandas en dónde? En lugares. Sí, pero ¿en qué juego? En el juego de los pandas que más. Sí, pero ¿cómo se llama ese juego? ¿En qué estás jugando? Yo ni sé cuál juego es. No. No. Roblox. Ay, obvio. Ajá. Y ahí voy a encontrar todos los pandas, hasta panda colorido que ni siquiera lo encontré. Sí, entonces tienes que decirle a tus seguidores, bienvenidos a mi canal de Roblox, donde juego Roblox. Dale. Hola, bienvenidos a mi canal donde juego Jobiotz. Ajá. ¿Y qué vas a jugar? Yo voy a jugar eso de los pandas. Hoy. Lo voy a jugar. Y yo voy a tratar de encontrar mi panda favorito, porque es una máscara que quiero de oxígeno. Yo lo quiero encontrar. Muy bien. Bueno, tú, este, no olvides seguirme, activa la campanita, todo eso, dale. Ok. Dale. Activa la campanita para nuevos videos. Y ponle me gusta al video. Ponle like. Muy bien.